El reporte de indicadores financieros a noviembre del 2019 del Banco Central del Paraguay indica que la concesión de crédito continuó con un buen dinamismo, aunque a un menor ritmo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Así, el crédito en moneda nacional ha crecido a una tasa interanual del 14%, mientras que el crédito en moneda extranjera se ha incrementado a un ritmo del 0,3%. Por su parte, el crecimiento de los depósitos totales continúan acelerándose interanualmente. Al mes de noviembre, los depósitos en moneda nacional tuvieron una variación interanual del 8,51%, mientras que los depósitos en moneda extranjera registraron un crecimiento interanual de 6,45%. En lo que respecta a las tasas, el promedio ponderado de la tasa de interés activa en moneda nacional del sistema bancario se ha ubicado en 15,28%, mientras que el promedio ponderado de la tasa pasiva en moneda nacional en 4,56%. En cuanto a la tasa de interés de los bancos, empezamos por las tasas activas, promedio ponderado, la misma de noviembre cerró en 15,28%, un poco inferior al promedio del mes que fue del año, perdón, que fue de 15,53%. Esta tasa está formada por los préstamos, tanto de consumo, comerciales, para la vivienda y el desarrollo. Los préstamos de consumo cerró en noviembre en 27,27%, préstamos comerciales en 12,85%, préstamos para la vivienda en 10,79% y los préstamos de desarrollo en 10,49%. En cuanto a las tasas pasivas, la misma tuvo una leve disminución, cierra en 4,56%, por debajo del promedio anual que es de 4,75%. En el mes de noviembre del 2019, la tasa activa en moneda nacional disminuyó, mientras que en moneda extranjera aumentó, ambas con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, las tasas pasivas en moneda nacional disminuyeron y en moneda extranjera aumentaron con respecto al mismo mes del año anterior. En términos interanuales, en moneda nacional, las tasas comerciales de desarrollo, de consumo y de vivienda han disminuido, en cambio las de sobregiros y tarjetas de crédito han aumentado. En moneda extranjera han disminuido las tasas de desarrollo, consumo y vivienda, mientras que han aumentado las comerciales y los de sobregiro. Los márgenes de intermediación bancaria en moneda nacional han disminuido, mientras que en moneda extranjera ha aumentado en términos interanuales. En ese marco, el economista Miguel Mora destacó el fortalecimiento del sistema financiero y el buen dinamismo en la entrega de créditos a los diversos sectores de la economía en el año 2019, a pesar de la menor actividad económica. Hemos visto un sistema financiero bastante sólido, con los indicadores tanto de solvencia, liquidez e incluso de rentabilidad en niveles incluso superiores a algunos países con metas de inflación, como había mencionado Lourdes, por encima del promedio de estos países. Creemos que en 2020, con una recuperación, yo creo que lo que vamos a ver es un fortalecimiento justamente de esos indicadores. Habida cuenta de que lo que estamos viendo es un aumento bastante importante en todos los sectores económicos. En parte, yo creo que el sistema financiero también, por lo menos comparativamente hablando, ha aumentado los niveles de bancarización, ¿verdad? Por lo tanto, eso ha ayudado también a mantener los créditos creciendo, incluso a tasas de dos dígitos. Y donde también las medidas que el banco había tomado, ¿verdad? Respecto a alguna flexibilización para algunos segmentos, principalmente los que se refiere al cálculo de mora, ¿verdad? Principalmente de los sectores afectados, ganadería, agricultura. El reporte también indica que los principales indicadores del sector financiero, solvencia, liquidez, tasa de morosidad, etcétera, sean mantenidos sólidos y estables.